Bueno, no sé si lo recuerda, si estaba vivo o no, pero esta rivalidad comenzó en los años 80. Ha tenido altas, ha tenido bajas, momentos difíciles, pero hoy en día ya son mamás, mujeres maduras, poseedoras de talento, fortuna, como artistas, no se diga. Y bueno, Paulina acaba de firmar en la misma disquera donde está Thalía, quien de aquí quisiera ver una producción, una canción, un concierto de Thalía, Paulina, juntos. Mi querida Leangélica, ¿cómo ves este rumor? Pero además yo pensaría que es la necesidad también de mantenerse vigentes en un mundo de espectáculos, de música y parándula que cada vez evoluciona más, que tiene mucha gente nueva y que esta gente que tiene muchos años en el medio, pues busca la forma definitivamente de ofrecer a su público. ¡Ah, qué diplomática me saliste! Oye, qué reinventada la que se están pegando las dos. Es que el comunicado de estas dos mujeres lleva años. Y desde Timbiriche, ¿no? Y se hacían maldades, se desconectaban los micrófonos y todo eso. Pero en esta disquera que firmó Paulina, tomemos todos los latines intereses. O sea que Thalía pasaría a ser la jefa de Paulina. ¿Como la jefa? Sí, más o menos. Bueno, no, colega, colega, Tony. Oye, yo creo que van a ser amigas, amigas. Tony, colega. Van a ser colegas, van a ser esta mancuerna musical, a ver qué tal funciona. La más beneficiada en este caso es Paulina Rubio. Yo también creo. Absolutamente, porque yo creo que la carrera de ambas, que ha sido definitivamente, y el éxito ha sido incuestionable, sí pienso que la estabilidad emocional que ha tenido Thalía siempre ha sido como un plus para ella. Ha sido una mujer tranquila, bueno, estuvo una enfermedad que pudo superar, está mucho mejor y siempre ha estado bien. Pero Paulina siempre ha sido la chica mala, ¿no? Entre comillas digo mala. Siempre ha sido la chica traviesa, una mujer que siempre va un poco en contra de la corriente. Eso no lo estoy inventando yo, lo sabemos. Pero siempre muy involucrada con su carrera me llama la atención que haya tomado la decisión de decir, sí, yo me voy con la casa de Thalía. Bueno, o quizás era la única opción que tenía Paulina. O sea que realmente, vamos a ver lo que es, Paulina no ha tenido mucho éxito en los últimos años, aparte de que en su vida personal ha tenido dos divorcios. Sabemos que todavía sigue peleando por la custodia de sus hijos y quizás en la música no ha sido su mejor momento. Quizás esto es lo que la va a venir a resurgir y qué coincidencia que sea en la misma disquera de Thalía. Yo la iría a ver, no lo sé, pero sé que mucha gente pagaría por ver este dúo juntos. Pues la gente, los fanáticos dicen que la quisieran ver juntos. Yo creo, como decían ustedes, que podría ser un buen show de antipersonajes, ¿no? Porque una es la niña buena, que sería Thalía, me imagino, y otra sería la niña mala. Sería un buen concierto. De lo que está diciendo Mighty es justamente de lo que yo estoy hablando, el sentido de la necesidad. Porque si las dos necesitan mantenerse vigentes, de pronto una está aprovechando la plataforma de la otra o viceversa, no sé cómo lo verán ellas. Pero realmente es una cosa que a uno le llamaría mucho la atención. Si las hayas visto pelear toda la vida, pues que las voy a preguntar. Es que Thalía es extraordinario, porque le ha sacado provecho a las redes, a todos sigue trabajando. Y Paulina ha estado en tribunales. De acuerdo, la vida a las dos les ha ido, aunque son casi de la misma edad, la vida ha sido muy diferente para ambas. Thalía no tiene la necesidad de trabajar. Thalía se casó con Tommy Montola, que es un empresario muy exitoso, con mucho dinero. Y realmente ella hace lo que hace porque la apasiona. Está involucrada en varios negocios, tiene su línea de ropa, línea de maquillaje, sacó su libro, saca su música y hace las cosas como lo que le guste. Paulina no ha tenido quizás la mejor suerte o toda esa suerte que ha tenido. Y Paulina quizás sí necesita en este momento reinventarse en una disquera donde tenga buenos líderes, donde la lleven de la mano. Y nadie le quita que la podamos ver con Thalía. No sería la primera vez, señores. Aquí hemos visto giras. Hace poco no se acuerdan que tuvimos aquí a Lucía Méndez, que había invitado a varias divas, quizás no a las rivales de toda la vida. Pero este junta llama la atención, siempre causa cierto interés ver a dos mujeres o dos hombres, inclusive, que han tenido una rivalidad. Y Tony, me llama la atención porque también hay rumores de que para que ella pudiera acceder a esta disquera, había que limpiarle un poco la imagen a Paulina, Rubio. Bueno, es que lo que ha traído ella en los últimos años no ha sido nada lindo, ¿no? Pero lo interesante sería esto si Basúa abre el show, Colate la presenta. No, a mí no me metas a Colate en el cuello. Pues la puede presentar, ¿por qué no? No me metas a Colate en el cuento, que Colate no tiene nada que ver aquí en el cuento. Al contrario, todos sabemos que las cosas han estado bastante complicadas en los tribunales, han estado bastante difíciles. ¿Cuánto te paga Colate a ti por representar? No, no me paga. Fíjate que no me paga nadie nada, pero es que una cosa está colada, otra cosa está colada. Estamos hablando... Para eso no metamos a Gerardo Basúa tampoco. No, es que no tiene nada que ver. Tiene su lógica, claro, ¿por qué no? No tiene nada que ver. Él puede abrir el show. No tiene nada que ver. Siempre hay un patinero en cada show. Pero hablemos más bien del talento de las dos mujeres. Exacto, allá iba yo. Ese es el foto. Allá iba yo. Guys, guys, alguien tiene que abrir ese show. No, no, discúlpame, los grandes artistas a veces no tienen artistas invitados. Si te presentas en la República Dominicana por ley, tiene que haber un artista local. Bueno, ellos van a ir a Estados Unidos, no a República Dominicana. Pero es que en ese caso, si las dos son las estrellas, ninguna es la local. Pero yo pregunto una cosa. Y en México también creo que tiene que haber un cortinero local. Pero volvamos al tema de que si la una limpia la imagen de la otra o si la una... No sé, lo único que puedo decir yo es que siempre hay derecho a reinventarse. Siempre hay derecho a reinventar una carrera. Esta es una manera de reinventar. Pero ¿por qué no explotar la imagen de niña mala como la han hecho otras artistas, como una Gloria Trevi, como, ¿sabes? Artistas que dicen, no, yo soy la chica mala y que sea la chica buena aquella. O a lo mejor que ni se meta una con la otra. Bueno, cada quien va a escoger su estilo. Yo no veo a Paulina cambiando su estilo así, de su vestimenta, su pelo así todo alocado. Ella es la chica rockera. Talía sí la vemos un poquito que se ha ido por lo sexy. Ha hecho videos muy sexys que con Maluma, que sí con Prince Royce. Vemos que se atrevió un poquito. Yo creo que, miren, a estas alturas, estas son dos mujeres. Que en los 80 eran una cosa y ahora son otra. Son mamás, han pasado por mucho. Y creo que han madurado profesionalmente que si lograran juntarse, serían las primeras que... Sería un hitazo, además. Sería parte del show. Pero no sé, a lo mejor de que Tony me regañe, yo creo que sería buenísimo. Ya saben, a lo mejor viene gira, la pregunta es ¿cuál va a ir primero? ¿Talía y Paulina o Paulina y Talía? Agárrense. Yo voy.